Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González y estoy cuadrando aquí la toma para seguir trabajando esta figura es una copia que estoy haciendo de Rubens tratando de acercarme un poco más a este dibujo que es muy complejo en sus curvas y la perspectiva y el tipo de trazos también quisiera poder acercar la cámara como para que se pueda ver la cantidad de expresiones gráficas que tiene los trazos mismos son suaves pequeñitos toques muy esfumados pero todos tienen una lógica de volumetría de descripción de la forma ninguno está puesto solo por una cuestión estilística o superficial todos van describiendo el espacio y la forma cuando voy avanzando ya en esta capa anatómica cuando voy avanzando en la capa anatómica pues ya todo se vuelve mucho más complejo la representación es cada vez más 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 complicada puedo comenzar a ver trazos muy pequeños meticulosos muy pequeñitos los movimientos rítmicos que son difíciles de copiar la misma la misma punta de mi lápiz tiene que estar preparada para hacer ese trabajo ¿no? tomo entonces una lija y la punta la punta muy en aguja no me sirve necesito que sea un poco más flexible más redonda un poco más redonda ¿no? luego la limpio un poco con un paño y sigo avanzando ¿no? es decir hay una sensación de trazos que va en un sentido rítmico según la forma como siempre conversamos sobre todo en los en los aspectos del trazo clásico ¿no? esto es algo que solo se puede apreciar muy de cerca no sé si puede arrebatar entonces el lápiz tiene que ir yendo desde un modo flexible haciendo un tratamiento de masas suaves suaves de llenado y de pronto cuando ya están listas hay otros espacios en donde justamente tenemos que abordar con el lápiz y hacer esto ¿no? una especie de peinado de la forma lo veo ahí lo veo acá pero son trazos que no son muy no son muy puntuales muy limpios no son más bien con la punta redonda ¿no? bien y luego ya decidir por un sitio en particular como hizo el mismo para darle la potencia máxima de oscuros ¿no? lo que yo veo es que lo ha hecho acá entre el trapecio aquí en el borde vertebral ¿no? en el borde vertebral también acá del homóplato y oscurecer mucho estas secciones ¿no? considerando ahí el trazo que no se pierda y poder llegar a ese oscuro había salido el sol pero por momentos ¿no? hay unas nubes que lo tapan unos minutos y se deja ver otras entonces hay unas secciones ahí de puro trazo bueno yo voy avanzando entonces poco a poco con las sombras pero también nuestra lámina de dibujo tiene unos toques de de luz intensa a ver vamos a probar con el pit es intensa pero no no voy a aplastar no voy a aplastar mucho el pit ¿no? no me gusta que quede muy blanco siendo la base de un tono pardo justo en el lugar en donde más brilla ¿no? porque el blanco es muy crudo solo por eso entonces debo tener también la punta en la forma necesaria y ya simplemente la voy moviendo este es el brillo más extenso más fuerte del dibujo ahí le bajo la potencia un poco este dibujo tiene unos 45 centímetros aproximadamente ya desde ese tamaño para hacer la comparación con mi lámina que está aquí a la izquierda me retiro doy dos pasos atrás y observo todos los errores o las diferencias ¿no? todas las diferencias todo lo que me está faltando por medio de las copias aprendemos muchísimo ¿no? o sea podríamos leer libros de autores que hablan de la técnica de Rubens ¿no? pero en el momento en que nos ponemos nosotros a copiar uno de sus dibujos ahí nos damos cuenta toda la dificultad esa es la clase que nos da Rubens acerca de lo que es dibujar lo que es un cuerpo es algo mucho más potente aquí necesito la base limpia por eso mi goma blanda porque si no el pit no agarra ¿no? el pit es como un polvillo es algo aterroso es muy flexible es excelente y es muy opaco ¿no? dentro de los lápices que producen una iluminación fuerte yo creo que este es uno de los mejores acá hay unas luces acá en la sección del bíceps del bíceps pero esta sección es uno de brillos un poco más esfumados más suaves que no corten demasiado hay que entender cuáles son las jerarquías cuál es el brillo más fuerte bien cada parte es mejor ir evaluándola en el tiempo ¿no? es decir puedo regresar al día siguiente y observar algo más ¿no? siempre hay algo más podría pasarse una semana y con la mente un poco más despejada más digamos más pura encontrar por dónde por dónde seguir avanzando el dibujo ¿no? rectificar un ángulo quitar de repente una sombra que está demasiado intensa ¿no? ese es el trabajo acá por ejemplo siento que el espacio debió ser más grande o tal vez esta parte un poco más retirada esas ligeras sensaciones hay que ser muy conscientes de nuestras hay que ser muy conscientes de nuestras posibilidades ¿no? es decir si estamos en un nivel de dibujo básico o intermedio o avanzado y sobre todo no importa en qué nivel te encuentres si es que has dejado de practicar un tiempo entonces tienes que ganarlo todo nuevamente tienes que volver a la sensibilidad por medio del ejercicio ¿no? pasarte unos días ejercitando cosas un poco más sencillas como un dibujo de frutas un bodegó y luego ya retomar la figura ¿no? puesto que la figura es compleja hay que aceptarlo ¿no? es es de un nivel muy complejo muy bien este espacio que me está quedando acá yo creo que lo voy a tomar como para hacer una un estudio de anatomía ¿no? el brazo ahí de repente puedo irlo dirigiendo haciendo la composición es decir sería beneficioso para mí comprender un poco como sería el aspecto anatómico del del homóplato y del brazo por acá ¿no? marcado por aquí hacer los huesos y un poco acá los músculos que intervienen ¿no? puesto que del otro lado ya tengo el esquema un esquema más estructural aquí podría ser el esquema más bien de los músculos bien es una idea ¿no? es una idea bien aquí entonces el húmero por acá la cabeza grande el húmero por acá lo voy a dirigir hacer una curva hacia atrás si acá está el olecranon debería venir más acá epicóndilo y está haciendo la palma hacia arriba ¿no? entonces el cubito por abajo y el radio por delante ¿no? más cerca a nosotros bien después entonces me tocará limpiarlo y al final montar los músculos si fuera necesario igual por capas ¿no? como como les recomiendo que es mejor trabajar en este espacio se da entonces la articulación del homóplato viene la espina hacia arriba y aquí justo se ve ¿no? que se unifica la clavícula y la espina ¿no? y la cromión entonces eso sería hermoso dibujarlo es un poco oculto por por los músculos apretados ahí y bueno vamos a ver ¿no? básicamente son láminas en donde lo que hacemos es un reconocimiento para poder aprender un poco más ¿no? yo no estoy haciendo nada de memoria es decir para hacer esta elaboración anatómica iría un texto y revisaría nuevamente esa posición del hueso como material como material como material para para la concepción misma ¿no? de la forma en esa posición yo puedo utilizar acá mis modelos en plasticera que me pueden ir dando una idea ¿no? tengo entonces este es el número ahí se ve hasta hasta los metacarpos abajo a ver el otro este es el cúbito y el radio ¿no? estos son los modelos de plasticera que todavía conservo del curso de de estudios anatómicos no puedo dejarles ahí el enlace para que puedan observar es donde hacemos justamente estos modelos en plasticera y vamos avanzando en los dibujos también ¿no? en realidad todos los cursos se van relacionando es por niveles en el taller de arte figura y por temas ¿no? entonces si yo tengo justamente si yo tengo justamente acá el cúbito y el radio este es el cúbito este es el radio simplemente puedo colocarlos ahí en la misma posición y ya dibujar sus dibujar sus formas desde ahí mismo ¿no? y me va a quedar un poco más realista porque lo estoy viendo estoy viendo su forma exacta necesito el número ahí muy bien ya lo iremos haciendo aquí es el deltoides el estudio de la línea que hacía Rubens es exquisito ¿no? se parece muchísimo al tipo de dibujo de Miguel Ángel en todos lados él sigue movilizando el espacio por medio de las líneas ¿no? las curvas que va haciendo eso es lo que me ha encantado de hacer esta esta copia que he aprendido mucho acerca de su estilo de dibujo como va va haciendo las sombras pero siempre tienen una carga expresiva desde el trazo ¿no? desde el mismo trazo bien que increíble ¿no? la posición de la mano muy bien yo voy guardando fotografías del proceso me despido entonces hasta aquí hasta luego